Feliz año 2020 para toda esa gente bonita, esperando que se le estén pasando muy bien con toda su familia y pues nada, un pequeño mensaje para decirles que no importa donde estés o que te encuentres haciendo si estás cerca o lejos de tu familia, pero para mí lo más importante en este 2020 es estar cerca con mi familia, iniciar todos esos proyectos que tenemos pendientes en compañía de mi familia de mis seres queridos, de mi hija, de mi esposa, de mis padres y esperando que todo venga en excelentes condiciones, que todo salga bien como lo estamos planeando como lo estamos madurando y pues espero que tú también te la pases muy bien en este 2020 que te la pases de maravilla, nosotros aquí estamos echándole ganitas y pues para adelante venga, saludos y bendiciones ¡Gracias!